Buen día, acá tenemos un ejemplo de composición de rotaciones y una expansión o una dilatación segundo factor, vamos a prestar atención a esto de la rotación, dice rotación respecto del eje Y o sea que mi eje es el eje Y, de un ángulo en la práctica dice en sentido contrario a las agujas de reloj y yo acá puse algo equivalente a eso que es más y el ángulo, más y sobre 4. Este más indica que es en sentido contrario a las agujas de reloj. ¿Desde cuándo? ¿Cómo? Bueno, vamos a tratar de aclarar un poco eso, pero es muy importante que tengan en cuenta ese detalle. A ver, esto es una terna tradicional X, Y, Z con los ejes positivos como siempre, ¿sí? Lo que está marcado ahí. Si yo considero que el ángulo es positivo y como nosotros trabajamos siempre con la regla de la mano derecha, voy a tomar la mano derecha, mi dedo pulgar va a apuntar para el lado de Y positivo y el resto de los dedos de la mano van a indicar para dónde es el giro que yo considero positivo. Si yo cambio la terna, cambio la mano o hago otra cosa, es probable que me equivoque o que haga que le dé otro sentido a la rotación. Quiere decir que si mi eje Y positivo es para allá y pongo mi dedo pulgar para allá, esto, ¿ven? Rodeando el eje Y mis dedos, este es el sentido del giro positivo. Así. Si yo miro, ese es mi ojo, y yo miro así, voy a ver este par de ejes de esta manera. Lo voy a poner así, incluso porque nos parece un poquito más raro. ¿Sí? Mi eje Y viene contra mi ojo, que diría la punta del eje. Y esto sería el sentido positivo. Si ustedes plantean esto para una terna tradicional en R2, el sentido positivo siempre era esto. ¿Por qué? ¿Por qué el sentido positivo era en contra de las agujas de reloj? Y no es más fácil decir, bueno, el sentido positivo es a favor de las agujas, porque acá el eje Z está saliendo del pizarrón, viene hacia mi ojo, y si yo rodeo el eje y apunto con mi dedo gordo hacia afuera, este es el sentido positivo. Por eso esto es positivo desde el principio de las rotaciones que hemos visto. Siempre el positivo era en contra de las agujas de reloj. La explicación tiene que ver con esto, porque estamos en una terna derecha y además utilizamos la regla de la mano derecha. Eso lo tienen que dominar con paciencia, viéndolo, imaginándose que miran de acá a esta terna, o a este par de ejes ahora, y ver para dónde resulta cada eje. Si yo hubiera puesto mi eje positivo para allá y eso en la regla de la mano derecha hubiera sido en contra de ese sentido y ya no es lo mismo. Bueno, ahora sí vamos a buscar la matriz de la rotación acá vamos a dibujar la rotación y voy a tomar los vectores de la base canónica el 0, 0, 1 y el 1, 0, 0 y los voy a rotar 45 grados y sobre 4 es 45 grados en el sentido contrario a las agujas de reloj mirándolo desde acá si yo lo miro desde acá no es contrario este giro y lo llevo acá este viene a parar acá ¿qué componentes tiene este vector? en X fíjense esto es 45 grados en X será el seno de 45 que es raíz de 2 sobre 2 en Y es 0 y en Z es raíz de 2 sobre 2 este otro vector cuando lo llevo y lo hago rotar un ángulo de 45 grados me va a quedar con las siguientes componentes en X raíz de 2 sobre 2 en Y 0 y en Z menos raíz de 2 sobre 2 podríamos memorizar la matriz para rotaciones alrededor de cualquier ángulo pero no sé si es lo más aconsejable una vez que uno lo entiende esto y sabe hacer esto de buscar los transformados de la base canónica ya está obviamente en una rotación este vector el 0 1 0 coincide con su transformado 0 1 0 por lo tanto esta matriz será el vector rotado de 1 0 0 vamos a hacer ordenado el vector rotado de 0 1 0 y el vector rotado de 0 0 el primero era este el vector rotado me queda raíz de 2 sobre 2 0 y menos raíz de 2 sobre 2 lo pongo en columna el segundo sería el que no cambia el eje 0 1 0 y el tercero es este raíz de 2 sobre 2 0 raíz de 2 sobre 2 ya tengo la matriz de la primer transformación la segunda que dice una dilatación factor K igual a raíz de 2 o sea que cada vector hay que alargarlo multiplicándolo por raíz de 2 directamente o sea que el 1 0 0 va a ir a parar a raíz de 2 0 0 eso es una dilatación el 0 1 0 va a ir a parar a 0 raíz de 2 0 y obviamente el tercero 0 0 1 va a parar a 0 0 raíz de 2 vamos a decir que la matriz de la dilatación es directamente estos tres puestos en columna no raíz de 2 0 0 0 raíz de 2 0 0 0 raíz de 2 y la matriz de la rotación compuesta en la dilatación es la matriz de la dilatación o la matriz de la rotación esta la matriz de la dilatación la matriz de la dilatación no la voy a poner no la voy a poner por la matriz de la rotación todo esto me da la matriz de la rotación la identidad por una matriz es la propia matriz o sea que me queda raíz de 2 por la matriz de la rotación sería cada uno de estos multiplicado por raíz de 2 raíz de 2 al cuadrado sobre 2 0 raíz de 2 al cuadrado sobre 2 0 raíz de 2 y queda bien redondito raíz de 2 al cuadrado es 2 dividido 2 1 0 esto al cuadrado es 2 sobre 2 1 0 raíz de 2 0 menos 1 0 y 1 esta es la matriz que me doy ahí está resuelto el ejercicio bueno hasta el próximo ejercicio 1 2 2 5 8 9